¡Vamos allá! ¡Hola, guitarrista! ¿Cómo está ocurriendo esta iniciativa de promotor? Hasta ahora está a correr muy bien, estamos dentro de las expectativas que teníamos para este evento, tenemos casas cheias, es lo más importante. ¿Vamos esperar más eventos? Sí, a lo largo del tiempo, este año, vamos a hacer mucho más eventos, ya tenemos un programado, está más o menos de la agenda, aunque faltan algunos promenores, día 22 de marzo, en William's Bar. ¿Qué es que se está a pasar aquí, nesta noche? En este momento tenemos una actuación de Rafi Beltrán, ex-concorrente del Factor X, y de seguida vamos a tener DJ Summer, que ustedes ya todos conocen. ¿Cómo está ocurriendo esta iniciativa de promotor? Está a correr mejor que lo que estamos esperando. A nuestro amigo André Pires, que hizo aquí una bela festa, nos dio ayuda. Nos, como asesinos estudiantes, tentamos trazar los jóvenes a esta festa, que es importante para dinamizar la creatividad, pero más importante para dinamizar la ciudad de Elbas. ¿Vamos esperar más eventos de este año? Sí, este correu muy bien, y vamos entrar, a lo largo del año, hasta acabar el año letivo, para hacer más eventos de esta dinamización, que fue un espectáculo para la creatividad spot. ¿Cómo está ocurrida esta iniciativa? Muy bien, estamos aquí hoy una noche un poco diferente, un estilo de música diferente de lo que es habitual, una iniciativa promovida por la Creativa Eventos, a que nos agradecemos desde ya la escolha por el lugar donde pretenderan hacer este concerto y esta iniciativa está a ser un suceso, pues tenemos casa cheia. Ya tenemos más de 350 personas, estamos ya a cortar la puerta porque realmente ya está bastante cheio, ya no es la primera vez que el André Pires hace aquí una iniciativa y realmente tiene corrido bien, hoy está a superar las expectativas y agradecer también a Rafael Beltrán por terem vindo aquí y está todo a correr bien como previsto. ¿Podemos esperar más eventos de este año? Sí, el Motoclubo es una casa que hace que ha habituado las personas a diversidad y realmente desde música a vivo, a eventos a nivel de DJs que varían el tipo de música, es lo que pretendemos, es ser una casa dentro de la ciudad de Elvas que permita que tiene varios ambientes, varios estilos musicales y de alguna forma para agradar a toda la gente y por eso es normal que estos eventos vengan a repetir. ¿Era vez que el gücitos vengan? ¿Es la primera vez que vengan? ¿Es la primera vez que vengan a él? ¿Es la primera vez que vengan? Por la primera vez que fuimos acá, desejo un agradecimiento a la Criativa Eventos, a la Escuela Secundaria de Dom Sanche II y al Motoclubo Valente de Janeiro de Elvas por esta organización espectacular. Gracias a él estamos aquí hoy y estamos muy agradecidos por el convite. Me valió la pena y estamos muy satisfechos. ¿Atención nunca a volver? Sí, claro. Si todo estuviera a correr como hasta ahora, está más que cierto. ¿Tienes muchos espectáculos agendados? Sí, sé mucho. Estános estudiantes estritos allí en nuestra área de residencia, ahora gracias al Factor X y todo aquel envolvente de una gran publicidad y una propaganda increíble, desde Valentejo, Ribatejo, también Mar Capital y otros sitios, una rampa de lanzamiento.